El modelo de simulación que se corrió hoy, básicamente sin variar las medidas paramétricas, con esos análisis que se hicieron, se demostró que no importa si el sistema se llama solidario, si se llama de cuentas individuales, si se llama, el sistema da resultados muy similares a los que hoy día está dando el sistema exclusivo de beneficios definidos. Este modelo fue sometido a varias pruebas de estrés preguntando a los distintos participantes. El movimiento social que acudimos a esta mesa denominada de escucha a la presidencia de la república, desde el primer día insistió en la necesidad que se transmitieran públicamente esas sesiones, porque sabíamos que podía ocurrir lo que ha estado ocurriendo. Hoy día la versión que se conoce es la versión que ofrece el gobierno y eso ha sido reiterado. En esta oportunidad queremos desmentir las aseveraciones que hizo el denominado vocero de la mesa de escucha, denominado por el señor Dinomón, el señor Francisco Bustamante, quien dijo que el lunes pasado se había corrido un modelo con el cual se había probado, así lo dijo, que se había probado que ya fuese con un sistema mixto, cuentas individuales o ya fuese con el sistema de reparto definido. El rendimiento, es decir, la tasa de reemplazo, lo que nosotros cobramos de pensiones al final de nuestra vida laboral, no tiene mucha diferencia, que son equivalentes. Eso es totalmente falso. Lo que se hizo el día lunes fue una demostración del señor Dinomón, que haciendo uso de un programa de básicamente de Excel con una tabla de Excel dinámica, pues hacía jueguito con cifras para efecto de hacer este tipo de valoraciones. Pero en esencia de lo que se trataba era de demostrar la factibilidad de la propuesta, según él, del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Eso fue lo que hizo el señor Dinomón. Pero como la población no lo conoce porque no se puede transmitir públicamente, pues entonces el señor Bustamante sale diciendo cosas falsas. Eso no es cierto, no se demostró eso. Porque para que la población comprenda, no es lo mismo un sistema solidario que un sistema de cuentas individuales. El sistema de cuentas individuales, el principio es que se asume que las pensiones son un ahorro. El sistema solidario asume, contrariamente, que las pensiones son un derecho que todos los trabajadores tenemos, que después de haber terminado nuestra vida laboral, es responsabilidad del Estado no dejarnos al abandono, a la intemperie. Y así fue como surgieron las pensiones a final del siglo XIX. El señor Bustamante pretende hacer caso omiso de esta diferenciación. No, las cuentas individuales son pensiones inciertas. Usted no sabe con cuánto se va a jubilar. Las cuentas del sistema solidario, precisamente por eso se le llama sistema de reparto definido, porque usted está definido con cuánto usted se va a jubilar. El otro sistema es incierto. Y eso es una de las cuestiones que, además, nosotros queremos denunciar. Es decir, se está pretendiendo promover las cuentas individuales cuando la mayoría de los que estamos en esa mesa estamos planteando la unificación de los sistemas basados en regresar al sistema de reparto definido. Porque es la única manera de garantizar efectivamente mejores pensiones para los panameños. Y la propuesta que presentó en este caso con UCI como parte del movimiento social demostraba, contrariamente a lo que dice el señor Bustamante, que el sistema de reparto definido tiene mejores potencialidades precisamente para garantizarle mejores pensiones a los panameños y panameñas. Denunciamos, en este caso, nuevamente, esa actitud del gobierno de hacer uso de que no se están transmitiendo las sesiones para entonces pretender vender su versión de los hechos y ocultar lo que verdaderamente pasó allí. Por ejemplo, él hace mención de lo que dijeron, alguien dijo que había que considerar que las cifras eran muy frías y que el sistema de pensión era una cuestión social. Sí, efectivamente, eso lo dijeron las enfermeras. Pero él se escuda diciendo, bueno, son variables que la caja del Seguro Social no tiene incidencia, el tema del empleo, el tema de los salarios, etc. No tiene incidencia. No, es que precisamente ese es el problema. Lo que nosotros insistimos, que lo que está de fondo aquí en la discusión es el modelo económico, que es necesario cambiar políticas de empleo, cambiar políticas de redistribución del ingreso, que las personas tengan mejores pensiones, que haya estabilidad laboral. No es posible que hoy día una persona esté trabajando apenas aportando en promedio siete cuotas al año. Siete cuotas al año. Necesita trabajar 37 años para poder llegar a cumplir 240 cuotas. Y esas cosas para el señor Mon, eso no es relevante, dice, porque al final de cuentas, sí, tiene inestabilidad laboral. Y eso lo dijo, que tiene inestabilidad laboral, pero no importa. Sigue ganando intereses con las cuentas individuales acumuladas. Eso realmente lo que demuestra es una actitud de insensibilidad social. Por eso, estimados compañeros y compañeras, llamamos a esa gran marcha en el día de mañana en defensa del sistema solidario. ¡Vamos a privatización de la clase de uno social! ¡Vamos a una medida paramétrica! ¡Vamos! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja se desprende! ¡Esta caja se desprende! ¡Panamén los botes duro! ¡Elecritamos al seguro! ¡Panamén los botes duro! ¡Esta caja no se vende! 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 ¡